Nuevo dúo musical, o al menos, por una noche. Antonio Banderas y David Bisbal improvisaron con sonoro éxito la canción del mariachi que el actor entonó en su película de 1995, Desperado. Bisbal y Banderas acapararon todas las miradas el pasado sábado en Marbella, donde se celebró la tercera edición de la gala Starlight. ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Allí, actor y cantante no dudaron en entonar este tema que recibió una gran ovación por parte del público. Como el hollywoodiense intérprete ya se conocía la canción, no tuvo que acudir a la chuleta que portaba en Mano Bisbal mejor en pop latino que en rancheras. Con esta improvisación, ambas celebrities pusieron de relevancia al buen tono del que se pretendía cubrir el acontecimiento que destinaba su recaudación a fundaciones de ayuda a niños desfavorecidos. Acompañando al espontáneo dúo, acudieron a la gala Starlight muchos famosos que, además de demostrar su solidaridad pagando entre 800 y 1000 euros el cubierto de la cena, hicieron de público para esta actuación sorpresa. ¡Ándale! ¡Una bolita! ¡Ahí está Antoñiga! ¡Ahí está Antoñiga! ¡Ahí está Antoñiga! ¡Ahí está Antoñiga! ¡Ahí está Antoñiga!